Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es miércoles 9 de noviembre y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Este martes fue violento para Morelia, ya que en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez se reportó el hallazgo de una bolsa sospechosa. Al acudir, las autoridades confirmaron su contenido, que era el cuerpo descuartizado de una persona. El hecho se dio poco antes de las 11 horas en la calle 12 de Mayo, a donde acudieron elementos de la Policía Morelia y Guardia Nacional. Otro hecho fue en un predio cercano al camino Ciudad Jardín Rancho Las Flores, donde un adulto mayor fue encontrado muerto, encobijado y con huellas de violencia. El finado tenía atados los tobillos y las manos. Ante la gran cantidad de accidentes y lo peligroso que representa el tránsito por autopista siglo XXI, diferentes sectores empresariales insisten en la necesidad de mejorar la infraestructura carretera para impulsar el puerto de Lázaro Cárdenas. Esto con la ampliación de cuatro carriles desde Morelia hasta el puerto. La Asociación de Transportistas de Lázaro Cárdenas señala que en los últimos años ha incrementado el tránsito de combustibles, materias primas y madrinas que se dirigen a las costas michoacanas y de Guerrero, calculando que diariamente circulan 1.800 vehículos de carga. La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación con relación al hallazgo de ocho cuerpos hasta el momento no identificados en una localidad del municipio de Tarímbaro, tras investigaciones en la localidad de Téjaro de ese municipio, personal de la Fiscalía ubicó en una zona cercana al panteón de dicha localidad cuatro puntos de tierra removida, por lo que solicitó el apoyo para llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Maestros del Grupo Poder de Base y familiares se concentraron desde las ocho de la mañana de este martes en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Uruapan para exigir la liberación de los tres egresados normalistas detenidos. Este martes se llevó a cabo una audiencia de seguimiento a los casos de los egresados de la Escuela Normal de Cherán, quienes fueron detenidos el pasado 28 de octubre cuando quemaban un vehículo en la carretera Cherán-Carapan. Según la presidenta municipal de Cuitseo, Rosalia Milán, el lago de esa región se ha recuperado en un 70% tras labores de conservación en la zona. Afirmó que las gestiones de proyectos se hicieron a su llegada y criticó que pasadas administraciones no tomaran como prioridad la atención y rescate del lago. Refirió que aunque esto es positivo, no representa mejora significativa al momento por la baja profundidad del agua que se tiene, pero esperan que el porcentaje aumente en próximos meses. Usted ya está informado para empezar el día en meganoticias morelia. Para empezar el día, Michoacán.